liturgia para hoy viernes 11 de febrero nuestra señora de lourdes durante las semanas comprendidas entre el 11 de febrero y el 6 de julio de 1858 la gruta de masabiel atrajo enormes multitudes a lourdes invocando a la madre de dios bajo el título de inmaculada concepción que se apareció a bernardita en la gruta el pueblo cristiano descubre en maría la imagen de la iglesia futura la anticipación de la nueva jerusalén cuyas puertas están abiertas a todas las naciones antífona salve madre santa virgen madre del rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos oremos haz que nosotros tu siervo señor dios gocemos de perpetua salud de alma y cuerpo y por la intercesión de la gloriosa siempre virgen santa maría líbranos de las tristezas presentes y concédenos disfrutar las alegrías eternas por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del primer libro de los reyes capítulo 11 versículos 29 al 32 capítulo 12 versículo 19 un día salió jeroboán de jerusalén y el profeta ajías de silo envuelto en un manto nuevo se lo encontró en el camino estaban los dos solos en descampado ajías agarró su manto nuevo lo rasgó en dos trozos y dijo a jeroboán cógete diez trozos porque así dice el señor dios de israel voy a arrancarle el reino a solomón y voy a darte a ti diez tribus lo restante será para él en consideración a mi siervo david y a jerusalén la ciudad que elegí entre todas las tribus de israel así fue como se independizó israel de la casa de david hasta hoy palabra de dios te alabamos señor salmo 80 yo soy el señor dios tuyo escucha mi voz no tendrás un dios extraño no adorarás un dios extranjero yo soy el señor dios tuyo que te saqué del país de egipto yo soy el señor dios tuyo escucha mi voz pero mi pueblo no escuchó mi voz israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduvieran según sus antojos yo soy el señor dios tuyo escucha mi voz ojalá que escuche mi pueblo y camine israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios yo soy el señor dios tuyo escucha mi voz aleluya 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 abrenos el corazón señor para que aceptemos las palabras de tu hijo aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 7 versículos 31 al 37 en aquel tiempo dejó jesús el territorio de tiro pasó por sidón camino del lago de galilea atravesando la decápolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos él apartándolo de la gente a un lado le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo efetá esto es ábrete y al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba con más insistencia lo proclamaban ellos y en el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos recibe señor las oraciones de tu pueblo junto con la oblación de este sacrificio para que con la intercesión de santa maría la madre de tu hijo ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana por jesucristo nuestro señor antífona dichoso el vientre de la virgen maría que llevó al hijo del eterno padre oración después de la comunión al recibir los sacramentos celestiales con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la santísima virgen maría imploramos señor tu misericordia haz que a imitación de la virgen podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por jesucristo nuestro señor lección divina oremos bendecimos tu nombre señor dios padre porque colmas la esperanza de tus preferidos los pobres cristo es quien abre nuestros oídos a tu palabra y suelta nuestra lengua de mudos que no te cantan ni hablan a los demás de ti y de tus maravillas amén lectura efetá ábrete como vemos por el evangelio de hoy la salvación mesiánica sigue actuando más allá de las fronteras de israel jesús se encuentra en la decápolis a donde ha llegado desde tiro y sidón dando un largo rodeo por galilea allí cura a un sordo que además apenas podía hablar relato paralelo al del ciego de bethsaida marcos 8 22 los tres tiempos habituales en la narración de milagros están perfectamente marcados situación del enfermo curación por jesús y reacción de la gente en este caso cobran un realce especial el segundo y tercer tiempo del enfermo solo se dice que es sordomudo no se menciona como otras veces su fe mediante palabras o gestos si bien es cierto que tratándose de un sordomudo se explica fácilmente su privacidad la fe la demuestran sus familiares o amigos que se lo presentan a jesús pidiéndole que le impongan las manos el proceso de curación en cambio se describe con más detalle de lo habitual con una atención muy personal de jesús al enfermo como buen médico que era apartándolo de la gente a un lado le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua porque en la saliva se veían propiedades curativas estos gestos de jesús coinciden con las descripciones helenistas de los curanderos y taumaturgos de la época pero tienen un carácter distinto sacramental diríamos porque realizan lo que significan la apertura de los oídos y la soltura de la lengua esto daría pie a leer este evangelio en clave litúrgica es decir en relación con el primitivo ritual de la iniciación cristiana en especial con el bautismo en el que también se ungían los sentidos del catecúmeno con la imposición de las manos y el rito del efeta a pesar de su aparatosidad tales gestos de jesús estaban exentos de toda intención mágica pero hemos de ser realistas jesús está actuando entre paganos y para un hombre que no oye ni habla se necesita un lenguaje táctil como al curar a un niño si exterioriza tanto es porque no puede limitarse a una simple orden pero además el señor añade otros gestos que superan el nivel físico mirando al cielo suspiró y le dijo efeta esto es ábrete así expresaba por una parte su comunicación con dios y por otra la conmoción de su espíritu por su profunda solidaridad con la limitación y miseria humanas la orden de jesús ábrete tuvo efecto inmediato al momento se le abrieron los oídos se le soltó la lengua y hablaba sin dificultad para meditar la esperanza de los pobres la respuesta de la gente resalta el entusiasmo de los paganos por jesús que supera con mucho la adhesión de los judíos en situaciones similares haciendo caso omiso del silencio que jesús les impone en el colmo de su asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos en este final hay dos referencias viejo testamentarias primera después de la creación vio dios todo lo que había hecho y era muy bueno génesis 1 31 jesús acababa de realizar una nueva creación el nacimiento del sordo mudo a una vida nueva su palabra eficaz como dios que era no quedó vacía sino que consiguió lo que él quiso ábrete a la vida al hombre nuevo a la comunicación con los demás libérate de tu marginación y de tu desesperanza la segunda referencia tiene sabor profético su dios vendrá y lo salvará entonces se despegarán los ojos de los ciegos los oídos del sordo se abrirán saltará como un ciervo el cojo la lengua del mudo cantará y si es 35 4 con jesús ha llegado la era de la salvación mesiánica anunciada por los profetas así interpretó él sus milagros como signos de liberación que avalaban su anuncio del reino desde entonces la evangelización debe unir a la palabra el compromiso liberador en la sanación del sordo mudo por jesús comienza a hacer realidad la esperanza de los pobres tal como lo anunciaba ocho siglos antes de cristo el primer isaías la predilección de dios por los pobres los marginados y los oprimidos es una constante en la revelación bíblica desde los profetas hasta jesús de nazaret cristo tomó partido por los pobres los desvalidos los pecadores y los desheredados siempre estuvo en medio de ellos como uno más y les dedicó la primera de sus bienaventuranzas dichosos los pobres porque de ellos es el reino de dios lucas 6 20 reflexionemos interpretamos los mensajes proféticos que el señor nos envía para mostrarnos su amor y fidelidad somos capaces de comunicar los mensajes que jesús obra en nosotros oremos tócanos señor con el soplo creador de tu espíritu y renuévanos en la fe de nuestro bautismo así naceremos de nuevo como hombres y mujeres libres cuya vida y labios confiesan a cristo como señor pronuncia tu nombre de padre sobre nosotros y conviértonos en hijos tuyos para siempre amén 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 Gracias por ver el video.